¿Nas? Bueno, os estoy preparando este tutorial para que sepáis cómo tenéis que subir las cosas a Megauploab. Lo primero que tenéis que tener es una carpeta con los capítulos de la telenovela o la película o la serie que queréis tener. Yo, por ejemplo, en este caso he abierto la de la FEA más bella. Bien, el segundo paso es ir a esta dirección, http.2barras3w.megauploab.com barra. Bien, os sale esto. Una vez que tengáis esto le dais a Multicargador, aquí. Veis que se os pone aquí. Le dais a Añadir archivos. Veis, en mi caso, a Equipo. Le doy a Disco J, que es donde tengo la FEA más bella. Le doy a la FEA más bella. Le doy al capítulo 147 y veis que aparece aquí. Se le da a Abrir y aparece aquí el cuadro de la descripción. Ponemos la FEA más bella, CAD 147, subida por Aimee. Vale, le dais a Salvar y listo. Ya veis que se os pone aquí. Es muy sencillo. Ahora le dais a Cargar archivos. No va a tardar nada, porque como ya le tengo subido, no va a tardar nada. Y eso es exactamente lo que os va a pasar a vosotros, que no os va a tardar nada en subir. ¿Veis? Ya está al 100%. Se os ha puesto de color verde. Una vez que esté esto en color verde, quiere decir el enlace que ya está puesto. Ahora simplemente cogéis y con el botón primario del ratón, hacéis esto, lo sombreáis, con el secundario dais aquí, le dais a Copiar ubicación del vínculo y listo. Simplemente ya tenéis que ir al foro y colocar el enlace. No solamente podéis hacerlo con un enlace, podéis poner todos los enlaces que queráis. Sencillo, muy fácil de hacer y listo. Esto es lo que hay, ni más ni menos. Como veis, es súper, súper, súper sencillo. Espero que os haya ayudado. Besos cielos y hasta la próxima.